Hola mis amigos del YouTube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Gaby. Y yo soy Alex. Ya los conocen, yo creo que ya los conocen. No, ya los conocen. ¿Cómo no los van a conocer? De confianza, ya los conocen. Hoy les traemos una receta de una agua fresca de... ¿de qué? De sandía, de fresa y un toque de limón. Miren, por acá la tenemos ya. Vamos a probarla. Miren, está bien rico. Está buena para este tiempo de calor. Está muy caliente. No me te refresca. Bien, miren, estamos acá afuera hoy. También me duele todo el día. Y estamos acá afuera y se nos tocó una agüita. Díganos dónde les gusta más. ¿Que grabemos adentro de la casa o grabemos acá afuera? Ustedes decidan. Y miren. Nosotros vamos a seguir tomándole esta agüita que está bien rica. Si quieren saber cómo hicimos esta deliciosa agua, quédense a ver el video. Se lo recomendamos mucho. Hola amigos, ahora les traigo un agua fresca para el tiempo de calor. ¿Listos para comenzar? Les voy a decir los ingredientes que son... Eso, una sandía, mis limones, mis fresas, y tres cuartos de azúcar. Mi esposa le va a dejar las cantidades exactas en la pantalla. Y mi vitrolero. Y mi cuchillo. Y mi cuchara para menear mi... mi agua fresca. Y mi tabla para picar mi fruta. Y acá tengo mi jarra de agua purificada en mi licuadora. Vamos a comenzar pues. Vamos a comenzar picando la sandía. No debe ser perfecto más con que quepa en la licuadora. Ok amigos, mientras que Alex está de aquel lado picando la sandía, nosotros de este lado aquí ya tenemos nuestra licuadora y tenemos nuestra jarra de agua purificada. Ok, de esta agua purificada que tenemos aquí, vamos a agregarle a la licuadora. Las cantidades se las voy a dejar en la pantalla exactas, ok. Ok, me puse mis guantes. Ahora le vamos a agregar el azúcar. Yo voy a comenzar con tres cuartos de taza de azúcar, pero ya saben que el azúcar siempre es al gusto. Le voy a agregar esta y ya más adelante si le falta agregamos más. Porque también pues depende si la sandía está muy dulce, qué tan dulce está también la fresa. Ahora vamos a licuar para que se mezcle bien el azúcar con el agua. Ahora sí mis amigos, vamos a picar nuestras fresas. Ya que tenemos nuestra agua con nuestra azúcar bien molidita, que ya está bien mezclada, vamos a agregarla adentro del vitrolero. Miren, ahí ya está el agua. Ahora vamos a esperar nada más que Alex acabe de picar las fresas para licuar ya la sandía y la fresa y terminar de hacer esta agua. Vamos a enseñar lo que salió de aquí. Aquí está ya la fruta bien picadita. Ahora sí. ¿Qué sigue viejo? Echar nuestras sandías a la licuadora y nuestras fresas. Ahora vamos a agregarle un poquito de agua aquí. Bueno, aquí ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a moler más Por último los quedaste poquito Hay que echársela para que no los perviciar ¡Gracias! ahora del agua que tenemos aquí purificada vamos a acabar le de agregar un poquito más y ahora hay que menearla y ahorita la vamos a probar de azúcar por si le falta pues molemos un poquito más de agua con azúcar ya que la meneamos bien vamos a echarle un limón completo le vamos a dar una meneada ya la probamos y le faltó un poquito azúcar vamos a moler más agua con azúcar vamos a agregar el agua que nos sobró de la jarra y vamos a agregar más azúcar ahora vamos a agregarle más ahora vamos a probar a ver que está ya que la probamos y ya que es perfecto de azúcar le vamos a echar de hielo el hielo es al gusto ok aquí ya tiene el hielito miren ahora para decorar si gustan vamos a ponerle unos pedacitos de fresa adentro ok ya quedó listo, ahora sí, ahora sí vamos a probarla, ahora sí vamos a echar un vasonón de agua fresca ok amigos, miren por aquí ya quedó el agua, miren, bien rica, para este calorcito, para que se la hagan a su familia, a sus niños, con su fresita adentro, miren miren, aquí están esos niños que van a probar el agua, ellos van a decir si está rica o no está rica, a ver, pruébela ¿está rica? ¿sí? ¿y tú? ¿está rica? hasta aquí el video de hoy amigos, se termina, lo siento, pero se termina, esperen el próximo está bien bueno, los espero en el próximo video, que van a ser unas gorditas de chicharrón con chile verde, ahí nos vemos, entonces nos vemos para la próxima, háganse su aguita miren, está bien rica, lo recomiendo amigos, está muy caliente ahorita para tomar coca, a lo mejor tomemos un agua fresca, el mejor, más sana, y le dan a sus niños también, para su familia, para hágansele a su mamá, su papá, su abuelita, a su esposo, a su esposa, a quien ustedes quieran, sí, sí, está rica, está rica, está rica, suscríbase, den los likes, cliquen en la campanita, y compartan, compartan, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus tíos, con sus primos, con quien ustedes quieran, nos vemos amigos, bye, 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 bye.